Hola YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás, ya me conocen. Para los que no, estamos viviendo con mi novia María Paula. Llevamos 7 meses en Nueva Zelanda. Hemos hecho muy pocos videos, pero vamos a actualizar constantemente el canal para que ustedes tengan toda la información de todas las personas que estén interesadas de Latinoamérica en venir a vivir a Nueva Zelanda. Tenga toda la información que necesitan. Entonces, hoy estamos con un amigo de Cali, Colombia. Mirá a ver. Mirá a ver, Mauricio. Como el nombre de este video va a ser, es fácil o difícil encontrar trabajo, o más bien va a ser, es fácil encontrar trabajo en Nueva Zelanda. Quiero que Mauricio nos cuente su experiencia, porque todos hemos tenido distintas experiencias en el país con respecto al tema del trabajo, y ese era uno de mis miedos, digamos, no poder conseguir trabajo y estar estudiando, y pues cómo conseguir dinero para la renta, para la comida, para todo ese tipo de cosas, para sobrevivir, básicamente. Entonces, Mauricio nos va a contar su experiencia para que vean, pues, si es o no fácil conseguir trabajo. Entonces, voy a ver. Cuéntanos. Bueno, pues, mi historia es como un poco atípica, yo puedo decir. Pues, yo al principio también llegué con el dinero contado, entonces también estaba calculando exactamente cuánto necesitaba específicamente empezar a trabajar para poder sobrevivir, o si no, pues, tenía que ser un homeless. Entonces, definitivamente me ayudó en la escuela a crear la hoja de vida, obviamente, cómo se comunicó al social, uno hace como un diseño, es súper como para hacer algo diferente, que siempre recomiendan, bueno, es algo diferente que se salga del estándar, entonces uno le pone bobaditas. Salí con una compañera a buscar trabajo, y apenas se imprimió como cinco hojas de vida. Después de la sirena, ya pasé hojas de vida, y en el segundo lugar donde pasé la hoja de vida, me pidieron que fuera a hacer el trail, el entrenamiento al siguiente día. Pues, así con el inglés de uno recién llegado, todo chichumbián y todo el cuento, lo que le digo es que no tenía todo el uniforme, entonces que no me podía, no podía prestar el siguiente día, pero que pueda hacerlo en dos. Entonces, solamente como que siempre llegando al diálogo con la persona, uno va a encontrar un acuerdo. Entonces, me dije, sí, no hay problema, entonces ven ese día y empecé. Hice el entrenamiento, y hay que colocar con mucha atención, si te dicen dos horas, pues, listo, ya sabes que tú vas a hacer dos horas y no más. A las dos horas cuando las completé, yo dije, eh, listo, terminé mi entrenamiento, ¿qué le parece mi trabajo? Entonces, de un hermano ayer me dije, es que bueno, me gustó tu entrenamiento, la actitud y todo el cuento, obviamente tú vas a ganar más experiencia con tiempo, y nada, me dijo que fuera el día siguiente y que ya empezaba a trabajar. Entonces, pero ¿cuánto tiempo de que llegaste? Cuéntales a los que nos dan tu historia, tú llegaste aquí a estudiar inglés. Nosotros conocimos en el instituto donde yo estoy estudiando marketing digital, que se llama Ensera, y por ahí me habían preguntado en los comentarios, en un video, que dónde estaba estudiando, y es, pues, ahí donde estudio, es NZIE, por si quieren averiguar. Si quieren que haga un video sobre eso, pueden dejar también en los comentarios, y pues si les interesa, me tomo el tiempo y el trabajo para hacer el video y mostrarles qué tal es el instituto, la gente que estudia ahí, bueno, todo el tema, el ambiente, y bueno, me cuentan si quieren un video sobre eso. Mauricio, como les contaba, él llegó a estudiar inglés, entonces, ¿cuánto tiempo de que tú llegaste? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas acá y cuánto tiempo de que llevaste cuando entraste a estudiar inglés pudiste encontrar trabajo? Bueno, yo llegué a mediados de octubre en el 2016, y en noviembre encontré trabajo. Entonces, solamente esperé el mes, obviamente porque me tocaba comenzar a hacer el papelio de abrir lo del banco, luego aplicar la IRD, y tener como la CV. Entonces, cuando ya tuve todo eso, listo, empecé a trabajar, empecé a pasar las cosas. Incluso empecé a trabajar antes de tener el IRD. Entonces, lo bueno es que cuando ya me pagaron, pues ya me pagaron como todo lo que tenía por trabajado en dos, tres, cuatro semanas. Entonces, bueno, en mi experiencia, ¿cómo fue para mí encontrar trabajo? Para mí, pues yo tenía el temor, como les comenté, de llegar acá a estudiar y no conseguir trabajo, no conseguir un empleo con el que pudiera ganar dinero para mantenerme. Entonces, pues yo apliqué a un sitio web que se llama Student Job Search, que les voy a dejar el link en el video para que lo tengan en cuenta. Si vienen con visa de estudiante, es un portal muy interesante que le ayuda a los estudiantes a encontrar trabajo, y es donde yo he encontrado los trabajos que tengo ahora, en los que trabajo actualmente. Entonces, yo empecé como lavaplatos en un restaurante. Es un trabajo que no le recomiendo a nadie, a menos que tengan un nivel de inglés pésimo en cero, cero, cero. Es un trabajo muy, muy demandante. Es un trabajo en que no paras de lavar platos, entonces no se lo recomienda a nadie. Yo ahí duré un mes y yo realmente lo odiaba, lo odiaba. Pero después me salió un trabajo en un instituto de educación, como un college, haciendo marketing digital. Entonces, ahora estoy manejando la parte de redes sociales, de sitio web, diseñando cosas impresas, publicidad, bueno, ese tipo de tareas hago. Y además de eso, pues, encontré a través de Student Job Search. Por eso le hago tanta publicidad al portal, porque es muy bueno. Otro trabajo que es de eventos. Que tú puedes escoger los eventos, te llega una notificación, una aplicación en el celular, y puedes escoger el evento dependiendo del día en que puedas ir a trabajar. Es fácil encontrar trabajo, todo depende de ustedes. Realmente es una cosa muy personal. ¿Quieres contar tu historia? ¿Cómo fue tu historia? Bueno, nosotros llegamos en junio. Inicialmente veníamos con la plata como contada, como dice Nicolás. Yo arranqué mandando hojas de vida por Student Job Search, como diseñadora gráfica. Acá se retoma muchísimo tiempo mientras ellos revisan y todo el tema, así que simplemente un día decidí irme a caminar y entregar hojas de vida, y ese mismo día me llamaron de un restaurante, y fui al siguiente día y arranqué a trabajar. O sea, en tiempos como tal, fue como un mes. Pasado el mes de estar trabajando en el restaurante, me llamaron de donde había mandado mis hojas de vida como diseñadora gráfica, y arranqué un proceso de selección que fueron tres filtros diferentes. Inicialmente me mandaron para hacer un proyecto, hice mi presentación, la envié, y después de ese filtro fui a la entrevista. Y obviamente pues todo en inglés, es una empresa kiwi. Después de la entrevista se retomó más o menos dos semanas, y finalmente me llamaron y me dijeron el puesto es suyo. Eso fue ya en agosto, y desde agosto estoy trabajando ahí. Esa es la experiencia. Entonces, ¿qué consideras fácil o difícil encontrar trabajo? Considero que es fácil, es fácil en el sentido de que hay muchas oportunidades, es cuestión de buscarlas. Como decían ellos, pues es actitud. Uno puede ir a entregar a esa salida, y de seguro algo va a salir. ¿Y cómo crees que estaba tu nivel de inglés cuando llegaste? ¿Te sentías preparada para trabajar con quien ves así? No. ¿Súper confiada o bueno? No, no. Sentía que me faltaba. Inicialmente cuando arranqué en el restaurante, fue un choque bastante duro, porque no entendía. No les entendía. Pues son muchos acentos, entonces no entendía ni a mi jefe, ni a los clientes. Pero es cuestión de tiempo. Uno va soltando, va dejando la pena, la gente entiende, es muy tolerante. Eso es una cosa muy buena de Nueva Zelanda, que la gente es súper tolerante con tu nivel de inglés. en todas partes, o sea, yo creo que esto es en Estados Unidos, no pasaría nunca. En Estados Unidos, si tú no hablas inglés, la gente realmente se estresa a otro nivel. Acá la gente es muy tolerante con ese tipo de cosas, con tu nivel de inglés. Desde que te puedan entender, está bien. Igual puedes hacer el esfuerzo para mejorar. Sí. Sí. anota así. Sí. Parete. Sí, entonces, creo que es solo cuestión de querer. Hay oportunidades, hay trabajo, iniciando no se va a conseguir el trabajo ideal, el que uno quiere, o el que hacía en Colombia, pero, pues, venimos a un país en donde hay que empezar desde cero, y esa es la manera. Bueno, quería mostrarles el nuevo apartamento donde estamos viviendo, el nuevo flat. Por un momento, para mostrarle. Ese no es un buen momento, pero bueno, este es el baño, el baño es suficientemente grande. Este es la sala, comedor, estudio, cocina. Todo queda súper pegado, pero, pues, es cómodo, acá solo vivimos María y yo, y, tiene un balcón, ah, tengo dos bicicletas, estas mismas bicicletas, se las presento. Con esta bicicleta estoy trabajando en Uber Eats, se me olvidó mencionar eso. Después, si quieren hacer, también, podríamos hacer un video sobre, sobre Uber Eats. Y esta, esta es la vista de Oakland, del CBD. Si ven allá, está la Universidad de Otago. ¿Y qué más? Bueno, este es el cuarto. me prendo la luz. Este es el cuarto. También tiene un balcón, el apartamento viene totalmente amoblado, vende con todas las cosas de la cocina. y eso es lo bueno de Nueva Zelanda, casi siempre los apartamentos vienen amoblados. Y lo otro es que, de todos los apartamentos que miramos, este es el apartamento con el closet más grande. Entonces, bueno, nos despedimos. Gracias por el video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios si tienen preguntas sobre lo que hablamos, sobre qué estudiar. Queremos también hacer un video de cómo hacer su aplicación para la visa de estudiante. Podemos hacer un video para que lo hagan ustedes mismos. Es un proceso muy sencillo. Nosotros aplicamos a la visa de estudiante a través del portal de inmigración de Inmigration New Zealand. Podemos hacer un tutorial sobre eso si lo necesitan. No duden en comentar, en preguntar. Y hasta otro video. Chao. Chao.